Y el Sol de México, otro de los titulares. Permanecen sin policía 400 municipios del país. En México la situación de seguridad es preocupante y el personal destinado a la seguridad no alcanza. Actualmente estos 400 municipios no tienen policías. En términos generales, escuchen este porcentaje, 88.5% de los municipios tienen menos de 100 policías. En cuanto al equipo con que cuentan, también precisaron las autoridades que 90% de las instituciones de policías del país han adquirido armamento insuficiente para dotar solamente el 20% de sus instituciones. Bueno, esto también es reflejo de todo lo que está sucediendo allí, la inseguridad. La narcoguerra llevó a la administración de Felipe Calderón a militarizar las calles. Eso también es denunciado por muchos colectivos de derechos humanos. Pero lo cierto es que por miedo, por temor, la policía renuncia. La policía o es asesinada o es amenazada o se alía con los grupos de narcotraficantes. ¿Qué está pasando en el plano institucional y legítimo de México hoy? Mire, hay que considerar que la mafia mexicana, porque ya definitivamente actuaba como cártel, ahora cambió la condición de cártel de la droga para ampliar su estrategia y convertirse en una mafia. Lo que quiere decir es que en ese proyecto nuevo del cambio de forma de trabajo, la mafia ahora no solamente le interesa controlar territorio, no, le interesa controlar autoridades. O sea, cambió la política. Segundo, no le interesa sobornar policía, le interesa controlar la policía. Segunda estrategia. La tercera es controlar no la policía, que ya lo están logrando, sino controlar los municipios. En total, la frontera mexicana tiene una extensión de 3.000 kilómetros. Hay cerca de 10 estados mexicanos que tienen influencia con la conexión. En esos 10 estados mexicanos que tienen relación con la frontera mexicana, en la mayoría de ellos, y en las próximas elecciones lo van a demostrar, tiene la mafia presencia política con nuevos directivos. Y la paradoja de la cuestión del desarme de los municipios, es más, en muchos municipios los que existen, es porque la mafia le paga los sueldos a los policías y le paga los sueldos a las autoridades porque la autoridad central... A las propias autoridades. A las propias autoridades manejadas. Entonces, la paradoja absurda, el absurdo del asunto es que uno de los negocios que tiene el cártel de la obra montada es que ellos envían droga y los norteamericanos le pagan con armas. Y obviamente, pues, el grado de sofisticación de las armas que le llegan a la mafia o a los carteles de la droga en cualquiera de las ciudades son totalmente superiores a las locales. Por otro lado, hay otro problema que tiene que ver con algo bien grave que tiene asociado, está asociado a esto, y es que nos está en Mississippi, Ohio y California, ya el control y distribución y mercadeo y comercio está en mano de los mexicanos. Los mexicanos han logrado desplazar a los colombianos, pero desplazarlos y además ocuparse de un negocio que no venían haciendo, que es el control financiero. El sector de la banca, el sur de Estados Unidos, está justamente comenzando a estar en mano para poder hacer el lavado de manera más eficiente. Todos los negocios, todos los rubros están siendo abarcados por esto, esto que ya en vez de grupo narco ya sería esas mafias. Mafia, es mafia. Ese es el término. Ese es el término. Esa es la cuarta estrategia, que no nos interesa únicamente, o no nos interesa a ellos, el negocio directo con Policía, sino que ahora comienzan a extorsionar en esos estados, que por lo demás, la otra paradoja del problema es que esos 10 estados, son los 10 estados de mayor ingreso per cápita anual, y de mayor relativo desarrollo de todo México. ¿Qué dicen sobre lo que se está viviendo? Porque la realidad de los mexicanos es que es una lucha, una batalla acampal, esas ciudades. Bueno, que hablen también sobre, qué piensan sobre las políticas del gobierno mexicano. El empate callejero no lleva a ningún lado. O sea, lleva a que se reproduzcan los sicarios, a que se reproduzcan minicárteles, a que siga el trasiego de droga, no se interrumpe el trasiego de droga. Estados Unidos tiene asegurado su mercado, su abasto para sus consumidores, y lo único que está haciendo es que la guerra se haga fuera de sus fronteras y que los muertos los pongamos nosotros. ¿De ahí se entiende que las armas lleguen de Estados Unidos? Digo, sabemos que de las decomisadas, el 90% provienen de allí, casi la totalidad. La totalidad. ¿Y de eso habla Calderón con Obama? Digo, por lo menos públicamente. No se plantea, eso no fue parte, porque resulta que en el programa de gobierno de Obama, inicialmente, había seis temas importantes. Uno de ellos era el tema de la frontera con México, que no fue resuelto, no ha sido resuelto, ni va a ser resuelto. El otro era el tema de la droga, no va a ser resuelto, no puede ser resuelto, porque paradójicamente, con la presencia de fuerzas, de mayores fuerzas militares, en la zona sur de Estados Unidos, aumentó el volumen del negocio. No resolvió el problema de Cuba, no resolvió el problema de la salud, y por supuesto, el tema este de la frontera lo tiene congelado, porque es una demostración triqui-traqui que le rompió en la cara, porque no ha podido resolverlo, ni lo va a resolver tampoco. Se habla de Estado fallido, ¿por qué tenemos que relacionar ese término y la estrategia de Estados Unidos, ya no hacia México, sino hacia toda América Latina? Bueno, porque hay una nueva propuesta manejada por Obama, de estrategia hacia América Latina, y lo ha declarado ya, y las evidencias son notables, de fortalecer los gobiernos de la derecha en América Latina como único recurso para mantener los mecanismos de control. Por ende, quiere decir que el gobierno de Calderón es uno de los apéndices, uno de los factores para consolidar esta propuesta. En esa nueva propuesta de Obama, la nueva estrategia para América Latina, está fortalecer los partidos y gobiernos de la derecha. Segundo, asociar la política con esto. Y en todo caso, en referencia al tema de la calificación de Estado fallido, porque ellos dicen que la violencia con los muertos que ponen los mexicanos, pero no es mentira, hay muertos en los dos lados, pero por supuesto que los oculta. Los publicados son los suros. Ya además que con los 100 mil migrados, o inmigrantes, y los muertos que se ocasionan en la frontera, cuando uno descubre cosas como la de Tamaulipa, con 72 ejecutados hace un par de tiempos, unos meses atrás, pues obviamente se da cuenta que hay una situación. Y ellos declaran que en Estado fallido porque el gobierno no ha logrado controlar y dar seguridad a esto. Lo que implica que al no haber seguridad, ni policial, ni jurídica, ni ningún tipo en la frontera, pues obviamente interviene una justificación para intervenirlo. Y además porque esa zona, o ese proyecto político que está marcado, pues permite justamente que surja un problema que también puede suceder, y hay evidencias de que surja, que se enfrentaría a hacer una cuña entre Estados Unidos y el gobierno mexicano, que es la insurgencia, el zapatismo y todas las formas de izquierda, que son todavía poco desarrolladas, y de insurgencia, pero está vigente, o sea, eso no está borrado. Entonces la insurgencia en un clima de esa naturaleza, por supuesto, puede crecer, porque la gente se arma y la gente, y la policía, que está del lado, no sabe si lo hacen para defender un lado o el otro la droga, y puede ser que sea insurgencia. Y ese es otro gran problema. ¿Tenemos que seguir esas declaraciones de Estado fallido? También sabemos que en otros continentes incluso también se busca, pero a Venezuela también se la mencionó, en un momento como un posible Estado que también pueda ser calificado. Ahí vemos las intenciones detrás. Claro, y el recurso del uso del concepto del Estado fallido, un concepto, una manera de entender la política internacional de Estados Unidos. Julio, muchas gracias por la compañía, un placer como siempre. Gracias, muy amable. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Recuerden, tienen un correo para escribirnos. Nos encontramos 12.30 con nueva agenda abierta, siempre aquí por la pantalla de Telesur. Les deseamos una buena mañana.